Andense, 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 que es mi banana, mi trabajo siempre, yo, personalmente, yo le doy un aplauso a mi banana, ¿eh? Gracias. 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 Trave Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido. Tu paz entre nosotros, tu amor nos guiará. Tú eres el camino, tú eres la esperanza. Hermano entre los pobres, amén, aleluya. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador. Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Amén. 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 Buenos días. Buenos días. Ana y yo que siempre nos dabas unos buenos consejos y siempre nos decías que lo querías ver. En cada rincón de nuestro corazón, donde puedan encontrarte tus hijos, tus nietos, tus hermanos. Donde encontremos la luz en medio de la oscuridad y ahora que estás ahí arriba entre las estrellas. A todas las personas que quisiste con todas tus fuerzas, mamá. A alguien que nunca olvidaré. A alguien que siempre, siempre, siempre nos enseñó que la familia es lo más importante. A ti, mamá. A ti, mamá, nada, de parte de tu hija nace. Mamá, siempre tuviste dones y nos enseñaste muchas cosas. Vamos a despedirte, pero estar hacia nuestros corazoncitos. Todos te amamos, todos, nietos, hijos. Vamos a los conocidos, todos. Mamá, hay tres cosas que yo siempre decía que, la mami se lo decía, que siempre lo aprendimos de ti. Y yo sé que todos nos sienten, sí, o sí. Y es que primero, siempre teníamos un señor pequeñita, siempre teníamos un animalito para nosotras. Si no era un cibito, era un cerdito, o un pollito para cada uno. Y yo decía, mira, ese es tuyo, ese es de María, ese es de Ana, ese es de Jacqueline. Para todos tenía uno. Y yo aprendí a tener los animales. Todos aprendimos a adorar los animales, porque tú siempre nos tenías eso. También, siempre tenías en su casa un plato de comida para todos. Siempre compartías la comida con los vecinos, con todo. Y tú, el que llegaba siempre tenía algo en la mesa que comer, porque tú siempre estás preocupada por eso. Y hasta ahora yo siempre también lo hago. Mamá, me tienes que decirme, jajalón, tranquila, ya. Y también, allá lo que yo aprendí de ti, que yo siempre te voy a dar gracias a Dios, porque te puso ahí para que yo lo aprendí. Y es que, a pesar de todo su fuerte, esa cosa fuerte que usted pasó, usted perdió a sus hijos. Algunos hijos que, yo sé que para una madre, yo no sé explicarlo, pero yo sé que para usted, perder a un hijo eso fue logrado. Pero usted, tú superó tu valor, pero yo a su esposo, papá, lo sé, lo que a mí me pasa con él, yo siempre sueño con papá, que me pide los cortes, yo sé que él lo hace con todos, tus hijos y todo. Y por eso, por esa fuerza que usted tuvo, yo aprendí a tener valor. Y esos miedos que me pasan a veces, yo siempre me recuerdo de usted y me importa de eso, por eso, gracias mamá. Te vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrace la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, y afecto, y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, la familia es a mí Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, la familia es a mí Bendecido, Señor, la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ello se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y cerveza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, y afecto, y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, la familia es a mí Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, la familia es a mí Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, la familia es a mí Bendecido, Señor, la familia es a mí